Pisi, vamos contigo. Me gusta la carta del sumo sacerdote que habla justamente de niveles espirituales, el mundo onírico, el mundo de los sueños. Aquí, por cierto, tenemos nuestra sesión de Cifra a tu sueño para que tú puedas interpretar esos mensajes que te envía esos maestros, ese Dios que habita en tu corazón. También habla de soltar los rencores, la carta de la luna, descubres un secreto. Esto sale así como una película así de misterio, descubres algo, pero esto es en tu oficina, en tu trabajo una malversación de fondo, una carpeta que escondieron. Hay algo que descubre, trata en lo posible de blindarte para que no te vayas a meter en un problema legal o situaciones de confrontación con figuras de poder. Te dice que en la pareja una reconciliación, estuviste molesto, se reconcilian y bueno, me encanta porque salen como unos periquitos australianos dándose besitos, cariño y bueno, esta noche te tengo que decir que sale activación de la cama de amor, así que hay fiesta. Así que vamos a celebrar la vida y a pasarla bien así como debe ser, esa es la mejor actitud del ser humano. Un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la amabilidad. Lo cortés no quita lo valiente, cuando uno es amable, buenos días, cómo estás, te sientes bien, quieres agua, quieres comer. Es importante que uno entienda las necesidades de la otra persona porque a veces tenemos la actitud del merecido, o en el caso de las mujeres la merecida, o sea, cuando las mujeres son bellas, bueno, me lo merezco, no, no, no es que te lo mereces, te lo tienes que ganar, porque muchas veces nosotros somos así con nuestros padres y debemos tomar conciencia de que tenemos que ser agradecidos, amables y dar gracias, gracias. Esa palabra es mágica y ustedes no saben cómo ayuda para que nosotros podamos crecer por dentro. Gracias.